¡Es Barbie Spa de Lujo! Cuidemos su piel con una mascarilla. ¡Cuántos colores! Coloca aquí la masa, presiona y... ¡Está lista! ¡Su cara quedó limpia! ¡Increíble! ¡Ahora le toca el perrito! Consiéntete en el spa de lujo de Barbie. ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! ¡Es la carriola de perritos de Barbie! ¡Llevan los perritos al parque! ¡Sí! ¿Quieres subirte? ¡Vamos! ¡Hay espacio para todos! ¡Hora de jugar! ¡Vamos! ¡Genial! ¿Tiene nombre? Lleva a tus mascotas de paseo en la carrera de perritos de Barbie. ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! ¡Revela aventuras bajo el agua con Barbie Color Reveal! Al sumergirla en el agua, se revelan su cola y su top. ¡Qué hermosa aleta! Pasa la esponja por su cara y mira su maquillaje. Tiene accesorios y cepillo para lucir fantástica. Barbie Color Reveal Sirena. ¡Revela una sorpresa tras otra! ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! ¡Tú puedes ser lo que quieras ser!